Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a esta su feria virtual del libro. En primera versión, hoy va a estar con nosotros un panel de expertos hablándonos acerca del COVID. Entonces, conversatorio sobre el COVID y su impacto. Vamos a estar con Fred Manríquez, quien nos va a dar en este momento paso a este conversatorio. Fred, muy buenas tardes, días. Buen día, Mille. Gracias por la invitación. Nuevamente aquí en la primera feria virtual del libro académico, una iniciativa muy importante en las universidades y los editores. Hoy en el conversatorio COVID-19 y su impacto. Nos acompañan para este conversatorio los doctores Carlos Arturo Torres. Él es neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana y de la Fundación Carne Infantil de Bogotá, Colombia. También nos acompaña el doctor Yardani Méndez, que él es médico internista, es epidemiólogo, es magíster en investigación clínica y es profesor investigador del grupo de investigación greco de la Universidad Pedagógica y Tecnología. Y para completar este conversatorio nos acompaña el doctor Wimble Ortiz, que él es PSD en Salud Pública y es el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño. Bienvenidos, doctores. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hacer este conversatorio ameno para todas aquellas personas que nos escuchan. Vamos a hablar de, como les dije al comienzo, de COVID-19. Doctor Yardani, una de las principales preguntas que tiene la comunidad, ¿qué es esto de la mitigación, la supresión, la contención, estas estrategias que han trazado de aislamiento y cuarentena? ¿Qué significa eso y para qué sirve? Gracias, pues sí. Sí, en realidad las epidemias virales tienen varias fases, cuatro fases. Una fase inicial en la cual hay una emergencia del virus en la comunidad. Una segunda fase en la cual ocurre una transmisión local. Y esa segunda fase se pasa a una tercera fase en la cual hay una diseminación o amplificación del virus a través de la comunidad. Y una cuarta fase es la reducción. Entonces, las fases que ha establecido el gobierno son de contención, son fases operativas para poder estar a la par de las necesidades que se establecen en esas fases virales de la epidemia. Entonces, la primera fase es la de preparación y la de prevención, en la cual los sistemas de salud y los países trazan políticas de Estado y diseñan diversas estrategias para poder garantizar los servicios de salud y la adecuada atención a sus pacientes potenciales. Entonces, posteriormente se pasa a una fase de contención, que lo que queremos es contener a los casos posibles, a los casos importados en un inicio y posteriormente a los siguientes casos que son de transmisión primaria. Y estas fases son, estas estrategias están destinadas a disminuir el contacto y disminuir obviamente los expuestos. La tercera fase consiste en mitigar, después de que se ha contenido, no significa que se quiten las medidas de contención, sino que pasamos a una fase de mitigación, en la cual ya hay casos comunitarios, hay una transmisión a nivel de la comunidad. Y en esta fase de mitigación, pues se tienen que preparar todos los elementos dispuestos en camas hospitalarias, tecnología, recurso humano para cuidados intensivos y obviamente recursos sociales para poder afrontar la fase en que ya existen personas enfermas y consultantes múltiples a los sistemas de salud, a los hospitales. Entonces, la última fase es la reducción, la reducción y el control de la epidemia. Cabe anotar, Fred, que definitivamente una epidemia viral puede tener varias olas. Esto constituye una ola, pero definitivamente puede haber otra, una segunda y una tercera ola, como en el caso de la gripe española, hace más o menos un siglo. Eso sería como el tema de las fases y distingue, por favor, cuál es la fase en la cual se encuentra el virus y cuáles son las estrategias que es muy diferente a las fases del virus. Muchas gracias. Gracias, doctor Yadani. Nos hace esta introducción a la práctica política y a las estrategias, específicamente casi de preparación y de gobierno y sociales. Sin embargo, vemos que estas decisiones políticas y de los gobiernos han involucrado a algunas factores sociales, el empleo, el trabajo, el desplazamiento, la movilidad. Doctor Wimber, ¿nos puedes colaborar? Estos determinantes sociales, estas consecuencias sociales, ¿qué son y nos ayudas a comprenderlas un poco? Doctor Wimber, muchas gracias. Y, obviamente, hay unos determinantes estructurales en donde está nuestro contexto político, social y económico, la certificación social y hay unos determinantes un poco más intermedios, en donde hay factores biológicos, los estilos de vida, el sistema sanitario, las cohesiones sociales y todo un contexto psicosocial. Con el tema de la pandemia y esa rápida propagación que ha tenido el COVID-19, ha llevado al gobierno y a las instituciones a tomar unas medidas drásticas para reducir riesgo de transmisión viral. Y, obviamente, esto, una disminuir esa carga grande a la salud pública. En este orden de ideas, estas medidas, obviamente, no muestran una clara realidad frente a algunos sectores de la población que radicalmente es distinta. Y que, al ser distinta, obviamente, tendrá una afectación diferente y vivirá las fases de cuarentena o confinamiento o distanciamiento social de manera diferente, dependiendo de esas condiciones en las que estos individuos se encuentran en este momento. Gracias, Dr. Wimber. De acuerdo a esas condiciones sociales y cómo se encuentran, es bueno saber el estado de salud de las personas. Es bueno conocer qué signos y síntomas puede presentar una persona para que se acerque a los servicios de salud o si es necesario asescarse o lo van a atender a domicilio. Lo creo que a lo de Arturo, nos podrías contar cuál es el abordaje general, qué signos y síntomas, qué manifestaciones hay, cómo es esto de los asintomáticos, los pacientes leves, los graves y aquellos que van a la unidad de cuidado intensivo. Y qué características diferencia el COVID-19 con la enfermedad respiratoria. Sí, buenos días, Fred, y a todos. Partamos, digamos, de la base que esto es un virus, es decir, un organismo que se transmite por las mucosas y eso es básicamente por las conjuntivas y por las mucosas oral de la nariz y del sistema respiratorio. Es decir, llega a través del aire o porque uno toque una superficie que está infectada y posteriormente se lleve, por ejemplo, las manos a la boca o a la nariz o a las conjuntivas. Una vez que el virus entra al organismo, normalmente toma entre tres y cinco días como promedio en producir síntomas y estos síntomas generalmente son respiratorios. Es decir, se puede parecer a un resfriado común con fluido nasal, con moqueadera, con molestia de la garganta y con desarrollo de tos o puede producir síntomas digestivos como, por ejemplo, diarrea, malestar y esto puede ir todo asociado con fiebre. Sin embargo, eso es como un espectro general de manifestaciones, pero varía mucho de persona a persona. Incluso el 20% más o menos de la gente puede ser asintomática, quiere decir, adquiere el virus y no presenta ningún síntoma. Y un porcentaje grande presenta una enfermedad leve que se parece muchas veces a un resfriado común o a una indigestión y los síntomas no lo llevan ni siquiera a consultar. Ese es un porcentaje que puede aproximarse al 70% de las personas, 80% y solamente el 15% de las personas hace síntomas o presenta síntomas fuertes que lo llevan a consultar. Generalmente son fiebre persistente, dificultad para respirar y un estado general muy malo. Esas personas que consultan, algunas requieren hospitalización y algunas van a cuidado intensivo. Solamente más o menos el 3%, 3 a 5% podrían llegar a cuidado intensivo. Aun cuando la cifra es baja, finalmente cuando uno está hablando de una transmisión, digamos, poblacional grande, pues podemos estar abordando una situación de desborde de la capacidad instalada, por ejemplo, en cuidado intensivo. Entonces, globalmente, aun cuando la mayor parte de las personas tienen enfermedad leve, un porcentaje pequeño, pero no insignificante, termina requiriendo de pronto una unidad de cuidado intensivo. Todavía no lo estamos viendo en ese nivel de desborde. Y una cosa importante, como lo decía Fred, es las personas con síntomas leves o no deberían consultar en este momento, porque, digamos, van a desbordar los servicios de urgencias y normalmente deberían permanecer más bien en casa con esos síntomas leves. Eso sí, avisar a su sistema de aseguramiento, porque la idea hoy en día es que las muestras se pueden tomar en casa cuando uno tiene síntomas que sugieren COVID, pero que no requieren ir a una hospitalización. Globalmente es como el panorama de la enfermedad y más o menos un 4%, 4.7% en este momento pueden llegar a fallecer por la enfermedad. O sea, que de todas formas, sí es una enfermedad que causa una mortalidad significativa. Es cierto que si no estamos haciendo muchas pruebas, probablemente esa mortalidad se ve como un poco inflada y probablemente sea menor, pero no es insignificante. Gracias, doctor Carlos. Nos decía que, aunque es pequeño, el grupo que va a cuidado intensivo, el pequeño que va a hospitalización, nos alarma a través de las noticias el gran número de personas que está asistiendo a los hospitales. En el caso de Ecuador, las noticias son un poco terroríficas. En el caso de Italia, en el caso de España, hemos visto que se desbordó el sistema de salud a pesar de muchas medidas de contención. Doctor, ya Dani, ¿nos podría decir cómo es que se presenta este tipo de medidas y qué está sucediendo a nivel internacional con las medidas de contención, mitigación y supresión? Gracias, Fred. Pues sí, definitivamente son como una balanza, ¿no? Funcionan como una balanza en la cual, por un lado, se encuentran las estrategias nacionales que implementa cada uno de los países para fortalecer esa contención y también para entrar en una fase de mitigación con recursos. Y por el otro lado, el sistema de salud se prepara. Se prepara con camas hospitalarias y se prepara con camas UCI. Esa contención y esa cuarentena, en un acto político, para poder mantenerla en el tiempo, garantizando cierto movimiento de la dinámica económica, es lo que permite que mientras eso ocurre, mientras esa contención ocurre, los sistemas hospitalarios se preparen para poderla recibir. Hay un malentendido con respecto al aplanamiento de la curva y lo que significan las medidas que ha tomado el Estado colombiano. Antes de explicar un poco lo que es los otros países, definitivamente nosotros es que no hemos entrado en una curva pendiente, no hemos entrado en la curva. No se ha aplanado, sino la hemos cortado. Se ha acortado ahí y se desplazó a través del tiempo con estas medidas que lograron bajar el número reproductivo básico que tenía el gobierno colombiano, las estadísticas para Colombia, a comienzos desde el 6 de marzo. Entonces se empieza a cortar y en este momento tenemos marcadores de eficiencia de esa curva que sirvió la cuarentena y nos preocupan los sistemas hospitalarios qué vamos a hacer, cuánto tiempo nos queda para fortalecer el talento humano y la tecnología a nivel hospitalario para que cuando se libere esta contención o esta cuarentena, estemos lo suficientemente preparados. Ahora hablando de las experiencias de los otros países, definitivamente el primer mundo tuvo un serio inconveniente en preparación y no le dio tiempo, digámoslo así, para poder aprender de que estas estrategias estatales debían implementarse oportunamente y mantenerse en el tiempo. Es un dilema entre lo económico y la productividad del Estado versus la dispersión y lo que implica el riesgo de la epidemia y lo que acaban de mencionar los colegas en cuanto a mortalidad. Entonces los otros países desafortunadamente entraron en una fase ya de mitigación de forma temprana. Nosotros tenemos la oportunidad entrando de últimas en el tema de la pandemia de aprender de esas experiencias y nos preocupa seriamente, Fred, lo que son las decisiones estatales porque los gobernadores en cierto punto se ven amarrados para tomar decisiones de continuar o no la mitigación. Si me lo permites, hay una situación y es que se puede modelar este tipo de cosas, se puede hacer un modelamiento por personal experto y ellos pueden determinar el momento de activación de esas cuarentenas, pero muy de la mano con los políticos, muy de la mano con los tomadores de decisiones. De lo contrario, no sirve generar un modelamiento, una predicción de esa cuarentena, cuándo es necesario, cuándo se debe hacer, cuándo no. Pero no se puede si no tenemos un apoyo político. La parte científica no puede obrar sola. Gracias, doctor Yadani. Y muy bien ese asunto entre articular el sector social, el sector político, el sector económico para la toma de decisiones, porque no es fácil. Pero sabemos que estas medidas fuertes han tenido impacto en las condiciones de salud. Yo quisiera preguntarle al doctor Wimber, ¿cuál es ese impacto del COVID sobre los determinantes sociales, sobre la economía, sobre la política, sobre los factores sociales, sobre el trabajo diario, sobre el deporte, sobre la nutrición y alimentación de las personas, sobre las relaciones familiares? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el impacto del doctor Wimber? Ok, Fred. Muy bien, como lo habla el doctor Yadani, las medidas de distanciamiento físico y social son necesarias en este momento. La cuarentena es necesaria en este momento. Pero también es necesario empezar a mirar ahora y en un futuro no muy lejano, cómo estas medidas para superar la pandemia afectan a unos y a otros sectores de la población de manera distinta. Y en este sentido me voy a referir a un par de casos. El primero relacionado con el tipo de trabajo. El tipo de trabajo o empleo que tengan las personas va a permitir que este distanciamiento social se viva de maneras diferentes. No es lo mismo una cuarentena para una persona que puede hacer teletrabajo, que puede trabajar en la universidad, que puede trabajar en su casa cómodamente, a personas que vivían del trabajo informal, por ejemplo, y que en este momento no tienen recursos necesarios para poder subsistir ellos o sus familias. Adicionalmente, las personas que tienen la posibilidad de teletrabajar, y hablo en este momento de las familias, por ejemplo, que tengan niños o niñas, ese teletrabajo les permite poder seguir acompañando la educación de sus hijos durante las etapas de esta cuarentena. Diferente a las familias que no tienen esa posibilidad y que tienen que dejar en un momento dado sus hijos al cuidado de otros o sencillamente confinados mientras ellos vienen cómo pueden rebuscarse el día de hoy. Otro caso importante es, por ejemplo, el grupo etario. Las personas mayores sabemos bien que es un grupo en este momento vulnerable, porque adicionalmente, por ser mayores, tienen la mayoría asociadas a enfermedades crónicas, y dentro de esa asociación de enfermedades crónicas, pues obviamente los ha convertido en un foco de la letalidad de este virus. Ya hay muchos estudios publicados de lo que pasó en China y en otros países, y si vemos los indicadores de letalidad en nuestro país, efectivamente la población adulta mayor es la que más en este momento está muriendo a causa del virus. Y en este sentido, entonces, es importante mirar esos adultos que están confinados en este momento. No todos los adultos mayores viven en las mismas condiciones. Algunos de ellos viven solos, algunos de ellos viven en familia, algunos viven en viviendas adecuadas, otros viven en la calle, otros viven con sus nietos, otros están enfermos y son cuidados. Entonces, todas estas condiciones son diferentes y es importante empezar a revisar en profundidad, porque va a determinar a futuro la salud y condiciones de estas personas. Y por último, referirme a otro determinante, es el tipo de viviendas en donde vivimos o las condiciones en las cuales viven las personas. No todos vivimos en las mismas condiciones. Y esto que implica que el espacio del confinamiento, pues, obviamente puede determinar muchísimos factores de afrontamiento frente a la pandemia. Existen viviendas que son ventiladas, espaciosas, tienen jardines, tienen otro tipo de infraestructuras, pero también existen las infraviviendas. Y las infraviviendas son lugares pequeños, aislados, sin ventilación, en donde la gente vive hacinada. Entonces, sencillamente este tipo de condiciones, más una cuarentena, más no tener alimento, más no tener recursos económicos, pues, sencillamente es la otra cara de la pandemia, que sencillamente hay que empezar a mirar de manera paralela a las medidas sanitarias versus este comportamiento y estas medidas sociales. Gracias, doctor Wimber. Esas diferencias sociales también las vivimos nosotros como profesionales de la salud. Obviamente que mencionaba el teletrabajo, mencionaba las condiciones que hay para desplazamiento, mencionaba algunas carencias. Sin embargo, estos momentos de pandemia y por las características del virus han hecho que el personal de salud esté alerta, el personal de salud debe atender. Muchos lo llaman que es el personal de primera línea, los aplaudes y demás. Sin embargo, tenemos familias, tenemos trabajo y nuestro trabajo principal está en los hospitales. Doctor Carlos, ¿qué medidas importantes debemos tomar nosotros para evitar el contagio a nuestras familias, a la comunidad, ya que estamos en primera línea atendiendo a los pacientes dentro del ámbito hospitalario? Sí, Fred. Antes quería mencionar muy brevemente en relación con cuidado intensivo. Cuando yo mencionaba ese porcentaje de afectados que llegará a cuidado intensivo, pues todo lo que busca en buena parte, digamos, todas estas medidas de contención y mitigación es precisamente evitar que no solamente lleguen todos en un pico a desbordar el sistema de salud, sino que además personas que no tienen COVID y que necesitarían de pronto de la atención no la puedan tener precisamente por estar desbordados y la mortalidad muchas veces no solamente es incluida por el hecho de que de los pacientes con COVID, sino por la incapacidad de atender todo ese grupo de personas que no tienen COVID y que también están requiriendo un servicio muchas veces de cuidado intensivo. Todo el plan, pues, ha estado funcionando, pero la liberación progresiva que se deberá hacer va a llevar a que de todas formas aumenten los casos y seguramente esperamos que no estemos desbordados y la idea es tener una expansión de camas de cuidado intensivo por lo menos al doble de las 5.300 que tenemos actualmente. Para responderte la pregunta, digamos, las personas que estamos como personal de salud atendiendo personas sospechosas o con casos confirmados, pues, obviamente tenemos una exposición muy grande y tenemos que utilizar elementos de protección. Esos elementos de protección deben ser de mayor intensidad cuando uno se va a exponer a personas con casos confirmados, sobre todo si va uno a hacer procedimientos en los que se generen aerosoles por parte de esa persona y allí, en ese caso, debemos utilizar tapabocas de alta eficiencia, utilizar las caretas de protección, digamos, de conjuntivas, las batas anticluido e, idealmente, el paciente cuando ya se somete a una intervención debe ser cubierto con algún aislante plástico. A veces se usan cámaras especiales. Entonces, obviamente, todo esto va de la mano con el lavado de manos y con el uso de guantes de protección. Entonces, digamos, hay un nivel alto de protección para quienes están expuestos mayormente y en las personas que se exponen en sitios donde no se generan, por ejemplo, aerosoles y donde es posible mantener una distancia de dos metros o más, la mascarilla quirúrgica puede ser suficiente, pero de todas formas se debe mantener ese tipo de protección, digamos, en todos los demás niveles. Y es muy importante en las instituciones de salud hacer los filtros de identificación de sospechoso o confirmado, probablemente en los momentos de acceso de la persona, porque si uno detecta a una persona que está ingresando a la institución con el caso confirmado o altamente sospechoso, esa persona, si tiene síntomas, debe utilizar idealmente un tapabocas de alta eficiencia, o sea, un N95 y quien lo atiende también. Entonces, en resumen, digamos, debemos tener filtros de identificación de sospechosos y de confirmados y según, digamos, ese nivel de exposición, las medidas de protección social deben ser de protección personal, deben ser mayores o menores. Hay unos lineamientos que están muy bien establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud y que podemos consultar permanentemente. En esto, pues, hay una responsabilidad de los aseguradores de las instituciones prestadoras de salud, pero obviamente también de parte nuestra porque debemos cuidarnos a nosotros. Y quienes trabajamos en salud, una vez que nos movemos hacia nuestras casas, debemos idealmente cambiar nuestra ropa al llegar a casa, hacer todo el tema de desinfección de las manos, lavado de manos, idealmente bañarnos y cambiarnos la ropa. Eso con la idea de proteger también a nuestras familias. Gracias, doctor Carlos. Sí, hay que estar muy atentos sobre todo cómo estamos en calle y cómo estamos dentro del ámbito hospitalario. Y vendría una pregunta importante con los equipos de protección personal, con los equipos de atención dentro del cuidado intensivo, con los ventiladores. Hemos extendido, yo lo he dominado, hemos procrastinado la pandemia y llega un punto donde es el momento de que aparezcan los casos, también lo decía Yardani, pues, que se aparezcan las olas. Hay que tener equipos preparados, tanto humanos, con su dotación completa, equipos técnicos en unidad de cuidado intensivo, en hospitalización, yendo a comunidad a tomar pruebas. Bueno, ¿qué nos espera? Si hemos logrado algo con esta procrastinación y, bueno, ¿cuándo vamos a empezar este escalonamiento de las medidas de aislamiento social para que la gente pueda volver a su vida social? Doctor Yardani, ¿qué nos espera? ¿Cómo lo ve usted con estas medidas de gobierno? Pues sí, Fred, la estrategia de la cuarentena, definida como un aislamiento mayor al 75% de la población, es decir, supera ya la medida de aislamiento social, definitivamente es una estrategia que nos toca mantener mientras haya vacunas. Es que el problema es que no hemos sido conscientes que este aislamiento y disminución de contactos tiene que sostenerse por lo menos 18 meses. La manera del cómo, es tu pregunta, ¿cómo vamos a hacer la estrategia después del 11 de mayo? Es lo que nos tiene pensando. Entonces, se pueden hacer simulaciones de esa balanza que les comentaba al comienzo, ¿no? En la primera parte de la balanza, en el primer plato, está la velocidad en la cual nos preparamos en infraestructura, en lo que tú acabas de mencionar, equipos de protección personal, tecnología para cuidado intensivo, recurso humano formado para cuidado intensivo, el cual es escaso. Analizando las cifras antes de, por lo menos al comienzo de este año, 20.8 médicos por cada mil habitantes y 12.5 enfermeras, de los cuales solo el 10% tienen capacidad o entrenamiento en cuidado intensivo para Colombia. Y por el otro lado, estrategias relacionadas con mantener, como decía el doctor Ortiz, la infraestructura social y económica del Estado. Entonces, vienen las propuestas relacionadas sobre las simulaciones con la cuarentena o el aislamiento intermitente con unos porcentajes de aislamiento que vale la pena revisar. Por ejemplo, ¿cómo se simularía con dos cuarentenas o tres cuarentenas? ¿Cuál es el activador de cuándo se empieza a entrar en cuarentena y no? Eso se puede modelar a través de una simulación. Y por otro lado, ¿qué estrategias de mitigación? Todos tenemos claro que definitivamente la vacuna y los antivirales podrían fortalecer esas estrategias de mitigación. Como en el momento no hay este tipo de estrategias, ni vacuna, ni antivirales, entonces nosotros tenemos que mantener y propender por el aislamiento social, hacerlo de forma intermitente. La forma de hacer esa intermitencia o los tiempos de la intermitencia lo debe determinar los servicios de epidemiología, quiénes son los que pueden establecer en qué momento ya se llenó, por ejemplo, más del 70% de las UCIs. El otro problema de las UCIs es que estamos contando camas UCI, pero como dice el doctor Torres, definitivamente las otras enfermedades siguen ocurriendo para nuestro país, definitivamente seguimos enfermándonos de otras cosas, contagiándonos de otras enfermedades y la gente va a UCI por estas razones. Entonces, ¿cuántas camas de esas? Quítele las camas ocupadas y cuente cuántas camas libres. Para poder alimentar este sistema de activación, necesitamos saber en el día a día, en cada departamento, cómo está funcionando la estancia hospitalaria, cuántas camas libres tienen en UCI, cuántas en hospitalización, y de esa manera poder ir evaluando la capacidad instalada de los hospitales. Así que, para concluir, sería, necesitamos un servicio de vigilancia en salud pública que incluya el reporte inmediato, día a día, que algunos departamentos ya lo tienen, por departamentos a una central en la cual se pueda determinar la capacidad hospitalaria, ir adecuando cada vez más, y basado en las simulaciones determinando cuántas camas de co-intensivo y hospitalarias. Por otro lado, una estrategia política que haga perdurar ese aislamiento social con, en un momento ideal, 75% de contención en casa, de aislamiento, y haciendo las intermitencias con base en las necesidades, las disponibilidades de camas en hospitales. Dos, mirar si se puede segmentar por grupos de riesgo la población para definitivamente guardar, como dicen, a las personas que tienen más riesgo, mantener la contención de los colegios, universidades y grandes empresas, como se ha venido haciendo, para mínimo garantizar el 45%, y fortalecer la mitigación, contando con mayor y mejor inversión a nivel hospitalario, para tener mejores recursos, para que aquellos que se contaminan y se enferman, como ha explicado el doctor Torres, con una enfermedad grave, tengamos cómo atenderlos. Entonces, definitivamente, son varias estrategias que se tienen que hacer de aquí en adelante. Un gran cuestionamiento que se le hace al gobierno nacional desde el 11 de mayo, ¿cuál va a ser la estrategia de intermitencia? ¿Cuál van a ser los recursos? Los que se ha implementado y lo que nos falta, va a ser una planeación estratégica para el país. ¿Y cuáles son los impactos sociales y en el personal de salud que hasta ahora ha tenido la epidemia? ¿Y cómo se puede planear esto para el futuro, para mitigarlo también el personal de salud? Muchas gracias. Ok, doctor Yadani, como hacía usted mismo las preguntas, ¿cuáles son el componente de gobierno que debemos asumir en el tiempo de pandemia y pospandemia? Porque estamos hasta ahora comenzando la pandemia en Colombia. Llegará al pico, descenderá, luego habrá olas nuevas. Esto puede durar 18 meses, dos años, tres años más, mientras que se instaura el virus en la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, hay que hacer medidas económicas, medidas sociales, tendremos nuevos decretos. Cambiará nuestra vida. Doctor Wimber, este cambio de vida que nos espera, que nos espera dentro de la pandemia y en el tiempo de pospandemia, pues nos hace pensar que cuáles son las oportunidades para abordar los determinantes sociales en estos dos momentos, en tiempos de pandemia y pospandemia. Ok, Frey. Hay un informe de la CEPAR publicado a principios de este mes, en donde obviamente se evidencian los efectos económicos y sociales que va a traer el COVID-19 para médica latina y el Caribe. Hay unos aspectos importantes que resaltamos, referir a un par de elementos de carácter social importantes y posteriormente mirar las oportunidades que tenemos desde nuestras capacidades para poder mitigar un poco el efecto de la pandemia frente a esos determinantes sociales de la salud. Es importante resaltar aquí que uno de los sectores más golpeados va a ser en este momento el sector salud, porque por la escasez de, como lo decía el doctor Zardami, la escasez de la mano de obra calificada en unidades de cuidado intensivo, personal médico y de enfermería. Otros relacionados con los suministros médicos, la escasez y el alto costo de los suministros médicos en este momento que se avecina. Y obviamente, pues esto va a limitar un poco la capacidad de respuesta del sistema para poder atender a toda la población que en su momento va a ser infectada. Adicionalmente, tenemos un gran problema y es que nuestros sistemas de salud son sistemas débiles y fragmentados y esto obviamente no pueden garantizar una cobertura universal para toda la población en nuestro territorio. Y esto también va a afectar, obviamente, quienes puedan acceder y quienes no van a poder acceder a tratamientos médicos frente a la infección del COVID-19. Adicionalmente, bueno, partiendo un poco de lo que mencionaba anteriormente, ya hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, cómo la letalidad del COVID-19 ha afectado en gran porcentaje a población afroamericana y a población latina. ¿Y por qué las ha afectado? Porque realmente no han tenido cómo llegar. Sus capacidades y todas sus circunstancias de habitabilidad no lograron que este tipo de población accediera rápidamente al tratamiento médico y, por tanto, se ven reflejados en los indicadores de la infección, mortalidad en estos grupos importantes. Otro tema de resaltar es el tema del empleo. Obviamente, va a haber un aumento en las tasas de desempleo y este desempleo, pues, obviamente, va a afectar toda la parte económica de las familias. Se va a aumentar el empleo informal. Si tenemos tasas de desempleo informal en este momento superiores al 53% en América Latina, estas tasas van a, a futuro, a aumentarse porque, obviamente, la gente va a recurrir a esta medida de salvación. También se prevé que el mercado y las familias más pobres van a enviar, van a sacar del sistema educativo a sus hijos y esos niños van a salir al mercado laboral. Y esto nos va a aumentar las tasas de trabajo infantil que hoy también son muy altas en Colombia y en América Latina. Y adicionalmente, como oportunidades que se ven a la luz de estos determinantes sociedades de salud, yo se enfocaría en cuatro aspectos importantes. Uno, la reorientación política, que debe priorizar la salud y la sostenibilidad sobre el crecimiento económico, que eso es claramente salvable en este momento, o sea, priorizar la salud y esa sostenibilidad frente a ese crecimiento económico. Fortalecer los sistemas de protección social para grupos vulnerables. Grupos vulnerables, hablamos de ancianos, niños, madres, cabezas de hogar, son grupos vulnerables en este momento. Estímulos fiscales con montos suficientes para apoyar servicios de salud, proteger los ingresos y los empleos. Al proteger los ingresos y los empleos, estamos salvaguardando la otra fase de la pandemia, esa parte social, la alimentación, el buen vivir de las personas, entre comillas. Una mejor comprensión de esa distribución inequitativa de los recursos en territorios es otra oportunidad que podemos en este momento trabajar en los diferentes territorios, en los diferentes departamentos. Hay departamentos que tienen las mejores capacidades y eso debemos aprenderlo para mejorar esas inequidades que hay en nuestro territorio. Comprender el comportamiento de esta epidemia en cada uno de esos departamentos y municipios nos puede llevar a una caracterización un poco y una distribución desigual de los recursos sociales y eso es importante también tenerlo en cuenta porque hay unos territorios en nuestro país que no tienen capacidades de gobernanza y capacidad institucional en este momento para la respuesta del COVID. Y finalmente, trabajar un poco en investigación social, creo que es una oportunidad muy importante porque debemos empezar más allá de la información epidemiológica poder mirar qué ha pasado y qué pasará con todas estas medidas frente a la cuarentena, el confinamiento, el desempleo, la hostalidad del sistema educativo que van a afectar y van a poder en un momento dado prolongar esos problemas que veníamos ya teniéndonos en temas de determinación social y determinantes sociales. Gracias, doctor Wimber. Doctor Carlos, solo nos queda comenzar a hacer unas preguntas que nos hace la comunidad que nos está siguiendo a través de YouTube y a través de redes sociales como Facebook y Twitter. Hay una de las preguntas importantes es cuál es la diferencia en la atención de aquellos pacientes asintomáticos, leves, graves y críticos y cuál es la diferencia con otras enfermedades respiratorias y enfermedades virales. Exactamente, nos gustaría que me respondiera a la comunidad este tipo de diferencias a la comunidad en general. Sí, en este momento no tenemos un tratamiento efectivo, no hay una vacuna y como ya lo mencionaba el doctor Giardani, no hay un tratamiento efectivo contra el virus comprobado. Digamos, todo está en fase de experimentación, la vacuna está en fase digamos de experimentación y de producción. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Quien no tenga enfermedad grave y puede ser manejado en casa, quien tiene síntomas leves y puede ser manejado en casa, pues esa persona puede ser manejado lo que llamamos sintomáticamente. Básicamente utilizamos analgésicos, acetaminopén para la fiebre o para el malestar y buena hidratación. En algunos casos es un antihistamínico si hay mucho flujo nasal, pero en general es un manejo sintomático que se hace en casa y esa persona que ya definimos que se maneja en casa sea confirmado o sea sospechoso, pues debe tener aislamiento en casa también. Si ya lo estamos considerando sospechoso o sobre todo si ya está confirmado, pues debe tener aislamiento en casa, quiere decir, debe utilizar tapabocas y debe tener distancia social también en casa. Es difícil, pero hay que hacerlo de esa manera. Doctor Carlos, una preguntita ahí en ese punto que nos hace el público y una vez lo vamos contestando, es ¿qué pueden consumir, tomar o qué cosas debe hacer la persona en casa para mejorar las defensas? El que está teniendo síntomas y su grupo va a mirar posiblemente asintomático. No hay ninguna cosa que se haya mostrado que mejora digamos las defensas frente al virus salvo mantener una nutrición y una hidratación normal. Es decir, aquí no hay ninguna cosa de intervención por ejemplo de suplementos vitamínicos, algún otro tipo de digamos de medicación diferente o de hacer dietas especiales realmente es buena hidratación y buena alimentación la alimentación habitual y sobre todo pues evitar el contacto físico en casa. Entonces no hay ninguna cosa como que reduzca como esa posibilidad. Ya el paciente yendo a la otra parte de tu pregunta el que va a cuidado intensivo o el que requiere ya ser hospitalizado pues en este momento lo que hacemos son medidas de soporte para evitar digamos el impacto negativo de la enfermedad nuevamente sin que exista un tratamiento efectivo propio contra el virus. Entonces normalmente lo que se hace es buena oxigenación, buena hidratación, evitar que la es decir, que la persona se deshidrate el manejo sintomático y normalmente cuando ya la enfermedad es grave y va a cuidado intensivo por ejemplo pues hay que suplir el pulmón porque el pulmón está fuertemente afectado esto generalmente causa una neumonía con dificultad de oxigenación entonces se necesita con mucha frecuencia utilizar un respirador y aquí viene el tema de que además de aumentar el número de camas y de tener digamos una posibilidad de ampliar el número de camas tenemos que tener respiradores disponibles para esas camas hospitalarias y sabemos que en este momento estamos en esa fase de adquisición de ventiladores y ya hemos entrado en la fase de fabricación local de ventiladores ojalá lleguen a buen término porque la respuesta va a incluir muchas personas que van a requerir ese tipo de soporte entonces puede ocurrir digamos la necesidad de apoyar las personas en ese sentido todo esto enfocado en esperar que el virus y que el mismo organismo vaya depurando y eliminando el virus normalmente lo que hemos visto y que está descrito en la literatura es que son ventilaciones prolongadas es decir la persona dura más de lo que habitualmente ocurre con otras formas de neumonía y entonces a la pregunta que hacías de frente a otros virus o otras infecciones pues esta tiende a ser más contagiosa más grave en general y por lo tanto también toma más tiempo el paciente por ejemplo en un respirador y ese es uno de los temas que hay que tener en mente porque a diferencia de lo que ocurre con otras formas de infección donde se les pone el respirador y la persona puede estar recuperada en 7 a 10 días lo que estamos viendo es que el tiempo en el respirador o la necesidad de respirador está tomando más allá de los 10 días hasta 2 o 3 semanas y esto pues va a ser un tema para hacer ese cálculo de necesidades hacia el futuro hacia el futuro relativamente inmediato porque lo que estamos previendo es que esto puede estar ocurriendo estas necesidades de más camas de cuidado inclusive y más respiradores más o menos hacia el mes de junio o julio probablemente a pesar de que hagamos una liberación gradual de las medidas de aislamiento probablemente ese pico se va a dar entonces digamos esto es globalmente la mención ok doctor Carlos creo que ahí están las preguntas había una pregunta importante de la corporación de investigaciones biológicas así brevemente doctor Carlos cómo manejarla como una neumonía o como una coagulación intravascular diseminada es una pregunta demasiado técnica y muy corta para el público general no es muy interesante porque una de las cosas que se ha visto es que estas personas tienen una caída muy grande de la oxigenación y a pesar de que hay hallazgos de neumonía el comportamiento de la caída de la oxigenación no se compagina con la gravedad de la neumonía lo cual ha llevado a investigar qué otras cosas están produciendo esa disminución de la oxigenación y lo que se ha visto es que tienen mucha trombosis de los pequeños vasos y una forma de coagulación intravascular estas personas con COVID entonces se ha planteado y esto también está en este momento en estudio si los anticoagulantes tienen un efecto benéfico en estos digamos en estos pacientes y que el tema no es solamente neumonía entonces digamos que aquí hay que sopesar lo que uno está viendo en las imágenes qué tanta neumonía hay realmente y ver si en un momento dado si la neumonía no es lo que está impactando pues hay que manejar el tema de la de la anticoagulación como un como algo que no está aprobado pero que hay que probablemente pudiera ser útil en algunos pacientes ok gracias doctor Carlos atento los tres conferencistas invitados Yardani Winberg Carlos para las preguntas que nos tiene Sandrita a través de redes sociales Sandrita te dejo con las preguntas muy buenas tardes días muchas gracias a todos por acompañarnos saludamos a todas las personas que nos están acompañando desde el chat de YouTube bueno no tenemos muchísimo tiempo para preguntas pero así brevemente nos hacen una pregunta conocen si el gobierno está pensando en alguna ayuda económica para para el personal que nos atiende doctor Yardani y podrían ayudarnos con esa pregunta Sí señor para el personal de salud eso ha sido más una gestión de las instituciones de salud para poder fortalecer todo el sistema hospitalario y de salud pública y han sido más iniciativas recursos propios de los hospitales clínicas privadas en lograr dotar elementos de protección y de los insumos necesarios para dotar las unidades de cuidado intensivo los aportes del estado a nivel central han sido más bien pocos y esto nos pone a pensar en la capacidad del sistema de salud para la pospandemia ¿no? ¿cuál va a ser la capacidad si bien se están dotando nuevas instituciones mejores sitios para atención de pacientes con salas de cuidado intensivo definitivamente hay que replantearse cuál va a ser la financiación en la pospandemia dado que estamos en detrimento de los recursos propios que se tenían a nivel de los departamentos y esto sumado a la gran deuda que tiene la administración las EPS a los hospitales entonces los hospitales entraron en un desbalance económico gravísimo sin ayudas centrales con una gran inversión a nivel de dotación de UCI la gente piensa que es que vienen a nivel central pero son las instituciones las que lo hacen y los departamentos y con una gran deuda que se tenía a nivel salarial para los empleados entonces hay un desequilibrio que la gente desconoce hay un desequilibrio especialmente en las instituciones de segundo y de tercer nivel ok gracias creo que había otra pregunta Sandrita una sobre factores protectores si no estoy mal brevemente brevemente tengo una en youtube de Gloria Nanclares muchísimas gracias por participar en nuestro chat todo contacto es igual a contagio una persona a cuántas personas puede contagiar a cuántas otras personas podría contagiar le he trasladado la pregunta al doctor Carlos cuéntenos doctor Carlos si Gloria digamos esto ha tenido variación en el tiempo inicialmente en las las primeras observaciones en China se había planteado que más o menos había un lo que hablaba el doctor Giardani del 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 R0 es decir el número de personas que se pudieran contagiar y se había calculado en dos a tres personas sin embargo hay variaciones de de lo que hay en este momento se habla de tres a cuatro personas pero va a depender muchísimo precisamente de las medidas que se estén llevando a cabo porque finalmente de qué depende esto del 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 contacto social finalmente en algunas observaciones se ha hablado de que entre el tres al diez por ciento de las personas que entran en contacto se contagian es decir no se contagia mucha gente lo que pasa es que el R0 es diferente porque eso va a depender es del movimiento de las personas entonces uno dice tres a diez por ciento de contagiados es como poquito pero cuando uno se mueve en un sistema masivo de transporte por ejemplo y todo el mundo tiene una cercanía pues con cuántas personas finalmente uno va a estar en contacto durante un día normal movilizándose en áreas de mucho contacto entonces finalmente no todo el mundo se contagia se contagian relativamente pocas personas pero cuando uno multiplica eso por las personas con las que entra en contacto en el día a día si no hay buenas medidas de aislamiento social pues ese número es muy significativo a largo plazo ok doctor Carlos creo que ya terminaríamos con las preguntas Sandrita o hay algo más muchísimas gracias a todos doctores muchísimas gracias por su participación gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de Facebook y a las personas que tenemos en sala acompañándonos esperamos haber podido responder la mayoría de sus preguntas tenemos muchas preguntas es un tema que en este momento apunta a todos y todos quisiéramos conocer más de él pero bueno no podemos resolverlas todas es una franja muy corta vamos a retransmitir esta emisión en la franja de 1 a 1 y 45 para que estén todos atentos bienvenidos a esta la primera feria virtual del libro gracias a todos gracias Andrita gracias a todos muchas gracias amables y buena tarde muchas gracias buenas tardes buena tarde bueno